Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a platicar qué deben de hacer en caso de que su iPhone esté deshabilitado porque hayas olvidado la contraseña de inicio en tu iPhone. Si este es tu caso, te va a aparecer en la pantalla de tu iPhone este mensaje que nos dice que el iPhone está deshabilitado, que intentes más tarde. Cuando nos aparece este mensaje no podemos hacer nada, solamente nos da la opción para hacer llamadas de emergencia. Y esto pasa cuando ingresaste demasiadas veces el código incorrecto en tu iPhone. Y la solución que les voy a dar aquí es para en caso que se te haya bloqueado tu iPhone al intentar varias veces desbloquearlo con la contraseña incorrecta, o en caso de que tu pantalla esté dañada y no puedes acceder a tu iPhone, o en caso de que el Face ID no esté funcionando. Hay algunas ocasiones que guardamos el iPhone o el iPad durante mucho tiempo y al encontrarlo ya no recordamos la contraseña, así que en este video te voy a enseñar cómo acceder a tu dispositivo en caso que tengas este problema y tu iPhone esté deshabilitado. En la descripción del video les voy a dejar el link a la página para que pasen y descarguen esta herramienta que nos va a ayudar en este proceso. Está disponible para Windows y también para Mac. Además es compatible con todas las versiones de iOS. Vamos a abrir el programa para mostrarles cómo funciona. Al entrar tenemos varias opciones. La primera es para remover el Apple ID de tu dispositivo. En la advertencia dice que este software va a desbloquear el Apple ID y va a borrar toda la información de tu iPhone. Y además durante este proceso no debes desconectar tu iPhone para que no te vaya a dar ningún error. Debes de tomar en cuenta que al seleccionar esta opción te va a borrar toda la información que tengas en tu iPhone. Así que toma esto en cuenta ya que lo que hace es restaurar el iPhone. Así que se va a borrar toda tu información y en caso que no hayas respaldado recientemente vas a perder toda tu información, tus fotos, tus contactos al momento de correr este proceso. Lo único que debes de hacer es seguir las instrucciones que te van dando aquí para poder desbloquear tu Apple ID. Esta opción es para desbloquear la contraseña de tiempo en pantalla, que esta opción es para eliminar las restricciones de tiempo en el iPhone, ya que cuando se le agrega una restricción de tiempo no hay manera de usarlo porque se bloquea al cumplir determinado tiempo. Para usar esta opción debes desactivar Find My iPhone y vas a tener que configurar de nuevo tu iPhone, pero siguiendo estos pasos no se te va a eliminar ningún tipo de información. Esta opción es para desbloquear el MDM, que es para saltar el bypass de administración remota, que esta función es para dispositivos que son controlados por un administrador dentro de una empresa y que no puedes tener acceso al dispositivo porque te piden la información del administrador. Esto es como el usuario y la contraseña con la que fue configurado. Aquí en esta opción debes seguir los pasos que te va mostrando el programa y esta opción es para desbloquear la contraseña de la pantalla, que esta opción soluciona el mensaje que tengo en la pantalla del iPhone que está deshabilitado, que como les mencioné anteriormente, esto es en caso que se te haya bloqueado tu iPhone al intentar varias veces desbloquearlo con la contraseña incorrecta, o en caso de que tu pantalla esté dañada y no puedas acceder a tu iPhone, o en caso de que el Face ID no esté funcionando, porque hay algunas ocasiones que guardamos nuestro iPhone por mucho tiempo y al encontrarlo de nuevo pues ya no recordamos la contraseña, pero con esta herramienta vas a poder acceder al dispositivo, aunque no recuerdes la contraseña, nada más que como lo mencioné anteriormente. Al correr esta opción se te va a borrar toda la información de tu dispositivo, como tus contactos, tus fotos, tus videos, las aplicaciones, porque al correr este proceso tu iPhone queda como recién salido de fábrica. Además tu dispositivo se va a actualizar a la última versión de iOS que está disponible. Si actualmente está disponible iOS 14.3, a esa versión se va a actualizar tu dispositivo, pero esto va a depender la versión que se esté firmando al momento que estés viendo este video. Asegúrate que tu iPhone tenga suficiente carga y en caso de que Find My iPhone esté activado, vas a necesitar la contraseña para poder configurarlo después de haber corrido este proceso. Una vez que ya te aseguraste de todo esto, vas a seleccionar iniciar y vamos a empezar con el proceso de desbloqueo. Aquí lo que vas a hacer es seleccionar descargar para que se descargue el archivo iOS y aquí empieza a descargar y verificar el firmware. Este proceso es un poquito tardado, pero va a depender de la velocidad de tu conexión a internet. A mí me tardó más o menos 15 minutos en descargarse. Y una vez que ya finalizó, aquí dice que se descargó iOS 14.2 para el iPhone 6s. Aquí vamos a seleccionar extraer. Esto es para exportar el firmware. Luego de unos minutos aparece que ya se extrajo. Aquí seleccionamos desbloquear y nos aparece este mensaje. Aquí lo que debes de hacer es aceptar que se va a borrar toda la información y debes por eso ingresar los ceros que nos aparecen aquí para poder confirmar y que sigue el proceso. Y una vez que ya confirmas, va a empezar el proceso de remover el bloqueo de pantalla. Va a tardar unos minutos y después de eso dice que el desbloqueo fue completado. Ahora en el iPhone ya empiezas a configurar las opciones que te van apareciendo, como tu Apple ID y todos los datos de configuración. Y con eso ya vas a poder usar tu iPhone y vas a poder utilizarlo de nuevo. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar toda la información de esta herramienta y también se encuentran los enlaces a mis redes sociales para que pasen ni me agreguen. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, compartirlo y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.